Envío un caluroso saludo a quienes nos siguen en esta transmisión y han decidido sumarse al curso-taller Prevención del Infarto Agudo del Miocardio en el Estado de Jalisco, Automanejo del Estrés, que por primera vez extiende la Secretaría de Salud con el objetivo de actualizar y dar herramientas al personal de salud para incidir en la población y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que puedan llevar a un evento como este. En el gobierno de Jalisco estamos conscientes del alto impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares y les recuerdo tan solo unas cifras que dibujan bien el panorama que enfrentamos en el sector salud e incluso como simples ciudadanas y ciudadanos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por estos padecimientos que por cualquier otra causa. Las cifras son apabullantes. Se calcula que en el 2015 murieron por esta causa 17.7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones se debieron a cardiopatía coronaria y 6.7 millones a accidentes cerebrovasculares. La enfermedad cardiovascular también sigue siendo en México y en Jalisco la causa número uno de muerte, no obstante la pandemia de COVID-19 y las miles de muertes que esta ha ocasionado. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre sus factores de riesgo que están relacionados con nuestro comportamiento, como el consumo del tabaco, la dieta, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol u otras drogas y el estrés. Sí, hoy sabemos que el estrés es uno de los factores de riesgo para el infarto agudo del miocardio. ¿Y quién no ha sufrido estrés? Millones de personas en todo el mundo. El estrés prolongado, que se deriva de las condicionantes impuestas por el ritmo y exigencia de la vida contemporánea, requiere de estrategias de salud mental y de la modificación de conductas para que el individuo pueda reducir el impacto en ese órgano que es el corazón. Como cardiólogo, celebro la inclusión de este importante tema a través de este curso-taller cuya primera edición arranca justo en el Día Mundial del Corazón y que deseo tenga muchos espacios más para replicarse. En Jalisco, trabajamos en la implementación de políticas públicas intersectoriales. Sumamos esfuerzos con todo el sector salud para promover estilos de vida saludables, así como el autocuidado de la salud desde la visión integral para reducir los riesgos de enfermedad cardiovascular y disminuir la mortalidad y la morbilidad por esta causa. El curso-taller contiene esta visión. Parte de evidenciar la incidencia del infarto agudo al miocardio y la identificación de sus síntomas para una intervención temprana a través de terapias de atención primaria o secundaria. Prevé también aspectos puntuales encaminados hacia ese fin. La nutrición, el vínculo corazón-cerebro y el manejo del estrés. Conocer cómo se relacionan las enfermedades cardiovasculares con el estrés y cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares por estrés es fundamental para comenzar a incidir desde el primer nivel de atención en las estrategias terapéuticas y promocionar los factores antiestrés. De a poco, incidir también en el enorme reto de reducir el infarto agudo del miocardio. El formato virtual del curso-taller facilita la capacitación y la actualización. Es un programa diseñado y planeado desde la Secretaría de Salud del Misco por un grupo de profesionales de la Dirección de Investigación que han trabajado entusiastas en el proyecto que devino en un manual titulado Prevención del Infarto Agudo del Miocardio, el cual está disponible en línea. Es así como avanzamos en medio y a pesar de la pandemia por COVID-19, la cual menciona parte, ha impactado también en la salud mental, propiciando un incremento en la demanda de la atención por ansiedad, depresión y crisis derivadas del estrés. El proceso multisistémico que desencadena la infección por el nuevo coronavirus afecta también al corazón. En este contexto, contribuir a reducir el riesgo de infarto agudo del miocardio, disminuyendo los factores que lo disparan y sobre los cuales sí podemos actuar, es un deber inminente para las y los médicos y para todo el personal de salud. Les invito a sumarse a este esfuerzo. Gracias de antemano por participar en este cuarto taller para actualizar su conocimiento, compartirlo y aplicarlo. Y para contar con la evidencia científica y herramientas que estén al alcance para la prevención del infarto agudo del miocardio en el estado de Jalisco. Hoy, como secretario de Salud del estado de Jalisco y como cardiólogo, especialidad que he desarrollado por 30 años, les doy la más cordial bienvenida al curso taller Prevención del infarto agudo del miocardio en el estado de Jalisco, automanejo del estrés. Que sea de mucho aprovechamiento en lo particular y en favor de la población de nuestro estado. Enhorabuena.